estamos aquí ya en la entrada de la casa este es nuestro recibidor tenemos de una vez acceso directo a la parte de la cocina donde tiene su sobre desayunador si no quiere estar comiendo en la mesa puede visualizar todo lo que está sucediendo en la sala cocina abierta está integrada todo aquí con su estufa su microondas la refrigeradora tienes acceso tienes una muy buena vista a una pequeña terraza que tenemos en la parte de afuera y puedes ver aquí directamente hasta el rancho entonces este es prácticamente la cocina como que si fuera un centro de comando puedes ver el rancho pues la terraza puedes ver a los visitantes que estén viendo la tele y puedes tener acceso rápido a la lavandería y a la parte de afuera si seguimos descubriendo un poquito más la casa vamos a ver que en este espacio de aquí tenemos una puerta doble para salir a la terraza de la terraza podemos ir al patio al rancho lo que nos queda aquí para acomodar la sala para los visitantes fácilmente este mueble te acomoda seis personas puedes ver la televisión tenemos un espacio volumétrico bien amplio porque esta villa tiene dos plantas y para que se sintiese espacioso pues se dejó todo este espacio libre para que la gente se sienta que está un ambiente agradable